¡Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Buenas dioses, buenas noches. ¿Cómo están los de youtube? Yo soy Anthony Games y nos encontramos en un nuevo episodio. Bueno, y en un nuevo video para este canal, en esta ocasión junto a Lucas. Hola! ¿Cómo estamos? Y se pregunta porqué tengo tan clima y porqué no me la publicé nunca más. Y bueno, gente, nos encontramos aquí en la modalidad de Bed Wars. Y bueno gente, antes de continuar con lo que vienen siendo las partidas en sí, Me gustaría enviarle un saludo a Jovoes, no sé cómo se pronuncie bien, que bueno, el otro día, bueno, el otro día, hace ya un tiempo, nos lo encontramos, era alguien que pues, un inscriptor, que veía nuestros videos, que al parecer pues dio un video de lo que habíamos subido, y pues hicimos algunos skins, bien, por ahí también nos tomamos un screenshot en una partida, y nada, un saludo, un saludo, man. Por cierto gente, seguirme en Twitter y en Facebook, que son redes sociales, pues que no están tan activas, pero de todas maneras puede que se enteren de cositas por ahí, bien, acerca de cuando subo un nuevo video y tal, y nada gente, ya sin mucho texto, ya hemos hecho mucho texto en la presentación, vamos a empezar con las partidas, y sin nada más que decir, ahí, volvemos. Y empezamos con la primera partida del día, gente, vamos a ver si es que, eh, cuido a la cama, eh, porque la otra vez vinieron con Enderfell volando. Sí, sí, lo que estamos poniendo, eh. Voy a llamar a quien no te pierda, chato. No me he quedado, van a hacer Tinder ahora. Estoy yendo al medio, eh. Vale, hay un equipo a quien pierda, boludo. No tenemos que jugar hasta el medio. ¿Hay rosa? A nuestro lado izquierdo, los azules. Ah, vale, vale. Voy a ponerse la chapa, porque si las bocas... Vale, estoy en el medio dando vueltas, eh. Estoy acá, cubriendo el diamante. Vale, voy a base, tengo la mitad. Voy a ver si es que me hago rápido una espada regularmente mejor, y me compro manzana. ¡Listo! La tenemos, la tenemos. Dame, dame. Dámelo, dámelo, estoy comprándolo. Ay, no tengo pico. Este tampoco, boludo. Diez. Bueno, tengo pico, el besto pico, mira. El besto pico del juego. Otro level. Bueno, yo tengo, yo tengo una plata. Mira, dame, este pico, listo. Vale, dame, 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 dame. Este pico, pica más rápido que uno de diamante. Azul, este es un color de vino para así. Bueno, que venía la parte, que venía, que venía acá, una. Hay un azul y viene por la izquierda, eh. ¿Cuántos son? Acá, aquí el pico, ese. No, la delité, un hop. ¿A qué fue el capo? Este aguanto, aguanto, aguanto. Ta. Hizo construcción todito, eh. Sí, aquí. Entonces, esos están ocupados. Y mata uno, y mata otro. Nice. Dale aquí, a tu casa, nos vemos en la casa. Acá, pauchamos. Literalmente te van a un golpe los tipos. O sea, te dejo acá un diamante. Voy al medio. No ha venido, de momento, nadie, creo, acá. Vale, voy a base. Sí, junto al altónico sol, boludo. Y no, 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 no. Era el periódico de nieve, pero abierto. El círculo de los azules. Yo me fijé que había... Toma Que me das? Vamos a crear Es ingles a otro nivel Vale, estamos contra los grises Los grises están que rompen Y rompen y rompen y rompen Y siguen rompiendo Y ahora Dime que esta no es Si tuviera enderpearl Les iba y rompía la cama Que tienen en la cama Diamante diamante Digo Más fuerte O sea? Obsidio no Si creo Vale, voy a intentar No tengo nada que pegarles Aguantar lo máximo posible Ahí está Bueno esto lo muestro No 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 Ta No No Yo a ver vas a ver la marisa que te voy a meter ah viene a la marisa ah son dos no vas a venir, no ven por que vienes? no que onda con venir amigo si sube sube no no entiendo la gente vale si sube sube y se salva porque se cae aparte de romper voy a ir al otro diamante el otro? si capo ven ven capo no te va a salir no te sale a romper otro lado que ganas amigo ahí viene el otro no vengas lo captas el mensaje? no? no no lo captan no vengas man tenemos cama full eh? voy a comprar el pico tres ahora si este es el besto pico nice ahí ok no no entendí el propósito de eso pero por que importa que esta aca? se va a pillar el man el tipo pilla re bien aunque no se que quiso hacer el compañero osea el tipo vino puso una TNT ahí se mató si yo se cañon de TNT creo y pongo el TNT por el lado epa epa casa va a citar suerte que estoy grabando esto volvo a space y ya va 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 te 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 haste te la haces no huy casi te quitaba la kill a otra vez nuyl preferiría ir a ir por que vendría a comprar el el diamante voy a ver si me hago una jugada que viste siempre algunos tipos de la anterior partida este tipo me viene a joder la vida, ¿no? vale, vale y el balogos de la ventita me haré un minuto ya el tipo, de vuelta solamente, me dice ahora me va y me voy a caer en la bolivar ¿de qué mató? ¿de qué mató? ¿de qué mató? ¿de qué mató? quiero ver por acá, ¿qué es? no, locat, no, locat, no a volar uno hemos ganado la segunda partida gente muchas gracias por haber visto hasta este momento espero como siempre que les haya gustado el video que saben como siempre que si es que les gustó pueden darle me gusta suscribirse al canal para pues seguir haciendo creciendo esta comunidad que pues ya estamos cerca ya de los 100 subs, ¿eh? que a los 100 subs tengo quiero hacer un videito ahí entre comillas especial, ¿bien? así que por, de modo de agradecimiento hacia ustedes así que nada gente, espero que les guste y el video, ¿no? que lo compartan y nada y sin nada más que decir, yo me despido gracias por ver hasta acá nos veremos en el siguiente episodio yo soy Anthony Games y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós